Cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestras metas, nuestros objetivos. Hemos escuchado al señor secretario, Roy Alejandro Barreras, y al compañero, que en términos de su nombre, Juan Manuel Chicano, hablar del propósito que tiene el alcalde en su plan de disfrutar de desarrollo. Y una de las cosas que más fuerza escucha en todos sus cinco componentes es Ciudad Educadora. Ciudad Educadora. ¿Qué es Ciudad Educadora? Es que todos nosotros, la casa, el parque, la calle, el tránsito, la escuela, sirvan de herramienta para educar y educarnos. ¿Cierto? ¿Dónde más, en qué escenario más podemos fortalecer la formación ciudadana si no es en la escuela? Es en la escuela en donde podemos fortalecer absolutamente todo lo que el ciudadano necesita para sostener la Ciudad Educadora. En las líneas de inversión hemos hablado de construir parques, de mejorar vías, movilidad, envío, el frente de cercanías, conservar el agua, cuidar el agua, la cuenca del río Cali que la tenemos acá cerca. ¿Dónde más podemos crear la conciencia de nuestros niños, de nuestros infantes, de nuestros adolescentes para que eso se haga de tal? En la escuela. No hay otro sitio. Ah, y en nuestra casa. Ya bien dice el dicho popular, la escuela es nuestro segundo hogar, pero la casa es nuestra primera escuela y entre ambos podemos conseguir esos objetivos. Por eso nosotros, desde que llegamos a la Institución Educativa Santa Cecilia, mi nombre es Omar Zapata Cantor, el rector de la Institución Educativa Santa Cecilia y de las ocho sedes que están en toda la columna 2, hemos trabajado fuertemente para fortalecer las sedes y fortalecer la educación, de calidad. Por eso, si ustedes han pasado por acá cerquita, han visto una nueva sede construida. Que fue trabajo de...